Música 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 Estoy pensando en amarte una vez más Pero mi corazón dice que no, dice que no Oh, 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 estoy pensando Y no merece que lo piense sin tierra de nuevo Estoy pensando Yo dije, no, 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 que bueno me confuego, no, no Estoy pensando Vállate, fuiste tú la que vayaste Estoy pensando Que mi corazón dice que no, que yo te repito que no, no, no Estoy pensando Que ya no es de una vez más Pero mi corazón dice que no, dice que no Oh, 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 sigo pensando Música 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 Ya estoy pensando en la muerte una vez más, pero mi corazón dice que no, dice que no, y sigo. ¿Quién no dice una mentira por conservar un amor? ¿Quién no inventa una historieta para evitar un dolor? ¿Quién no acepta los labios? 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 ¿Qui Sentí la necesidad de atenderme que entregar, sentí miedo, sentí el beso, el poder de equivocar. Fue como llegar a casa primero de mi viaje, como empezar de nuevo después de mi buscar. Como adelantar las caricias cuando nos pensábamos casar. Fue como sentir la melodía antes de hacer esta canción, como si la noche durara un poco más en vez de amanecer. Como si la lluvia cayera siempre salió cuando hay sol, como si el sueño se realizará antes de vivir. Como si el niño llorara mucho antes de nacer. Amor se parecía tanto a ti, que el nombre llevaba por igual. Y la misma brisa cuando solían caminar. Estar y la sonrisa me parecieron tan igual. Sentimientos en el beso de quererme enamorar otra vez. Y no podría decirme una cosa así la veo. Que la extraño, que la pienso Y no podría decir una cosa si la veo Quisiera viviendo en mí, quisiera hacerte feliz Y no puedo Que no podría decir una cosa si la veo Que no soy yo quien decide en este caso Por eso el motivo y la causa de mi fracaso Y no podría decir una cosa si la veo Que la extraño, que lo siento